Fue hace un año cuando CampoSeven, una empresa dedicada a la producción y comercialización de frutas y verduras ecológicas, y la UCAM iniciaron una relación de trabajo conjunto en distintas áreas. Colaboración que hoy da lugar a la puesta en marcha de una cátedra, una actuación que busca la realización de proyectos en materia de innovación y actividad científica. Queremos extender esto para compartir con la UCAM algún tipo de trabajo en el tema de venta online, de productos ecológicos que nosotros también los estamos vendiendo a nivel nacional, y también proyectos que salen por temas de informática, temas también relacionados con drones, en fin, nuevas tecnologías que se van incorporando lógicamente al mundo agrario. De este modo, la Universidad Católica de Murcia sigue avanzando también en la aproximación del mundo académico al ámbito empresarial. Queremos hacer una investigación que sirva para el progreso de las empresas, y queremos hacer una investigación direccionada para que las empresas, tanto a nivel nacional como internacional, puedan despegar y puedan aumentar su cuota de mercado y, por supuesto, cómo no, crear puestos de trabajo. Todo gracias a iniciativas como esta cátedra que la UCAM emprende junto a la empresa Campo 7, con la que ya había puesto en marcha un doctorado industrial o actividades de concienciación sobre el consumo de frutas y verduras en centros escolares. Oye, por favor, dame un nacimiento de la empresa. Cualquier día de estos, me vengo a hacer ahora que me convenga.